Te diría que lo más importante es desde la complejidad y desde la interdisciplina. Es la idea de, si vamos a encarar un desafío tan grande como la crisis climática y queremos no solamente diagnosticarlo, sino tratar de ofrecer perspectivas de solución y hasta experiencias de equipos que están haciendo cosas, queríamos encararlo desde múltiples miradas, pero al mismo tiempo desde una sola narrativa cohesiva. Poder darle a ese fenómeno la complejidad que se merece, pero al mismo tiempo como comprimirlo de manera que sea fácil de transmitir, fácil de abordar por una persona que no necesariamente tiene que ser especialista en el tema. ¿Desde qué disciplinas, por ejemplo, se ha trabajado? Uf, tenemos desde personas que trabajan, que redactan parte del informe del IPCC hasta gente que es un mágister de finanzas que trabaja en una incubadora de startups. Así que así de ancho es el libro. ¿Por qué la temática del clima? ¿Por qué la crisis climática? ¿Por qué la crisis climática? Porque hace 150 años estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y otro montón de cosas que le hacemos a la biosfera fuera de equilibrio y porque tenemos entre 10 y 20 años para proveer las soluciones y refundar nuestros sistemas ecosociales y si no hay malas noticias. ¿Y cuáles son los temas que se abordan en el libro? El libro tiene una primera parte que es bien de diagnóstico, ciencia dura, cómo llegamos hasta acá, qué le va a pasar a las personas, qué le va a pasar al planeta. Después una perspectiva bien sistémica sobre los grandes sistemas que tenemos que cambiar. Energía, movilidad, alimentación. Y después tenemos tres equipos de hacedores y hacedoras que nos muestran cómo abordar esos cambios, cómo poder ir desde donde estamos hacia donde queremos estar. La importancia además de abordar la cuestión más particular de cada una de las temáticas, la importancia de generar sentido, de generar conciencia social sobre esta crisis climática. Es que es entender, siempre volvemos a esta idea de uno no elige el momento de la historia en el que nace, pero sí elige lo que hace con ese momento. Este es el momento de la historia donde todas las personas tenemos que participar, de refundar nuestros sistemas de manera que sean compatibles con el ambiente, con nuestra supervivencia, así que nos corresponde. ¿Cómo trabaja el colectivo El Gato y la Caja? Una de las partes que más nos interesa es no trabajar con esa horizontalidad plana, sino ir entendiendo quién sabe de cada tema, cómo podemos articular, preguntar y dar lugar a la persona que tiene mejor conocimiento sobre un área para poder tomar esas decisiones. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos asignándonos los espacios de responsabilidad ante cada proyecto de manera que se acomode mejor a quién es la mejor persona para abordar eso. Por eso el clima lo pensamos desde ahí. Lo pensamos primero juntando un grupo de personas extraordinarias que sabía cada una de su campo y tratando de ordenar eso para que emerja algo nuevo, distinto, unificado. ¿Cómo se hace para pasar más del concepto de divulgación científica al de comunicación pública de la ciencia? Amo esa pregunta. Es clave porque divulgación tiene una cosa hasta en la palabra que es hablarle a los vulgares. Y es terrible una ciencia aislada en una torre de marfil que no solamente no le interesa lo que pasa en territorio, sino que no tiene la capacidad de dar respuesta a eso porque no lo entiende, no lo conoce, no cumple un ciclo de comunicación bidireccional. Entonces creo que lo principal es entender que tenemos que estar, por un lado, receptives a lo que piensan otras personas y además hasta una pregunta más sencilla que es ¿cómo lográs interdisciplina si todo el mundo está hablando y nadie está escuchando?